Una mujer de 27 años ha sido detenida en esta localidad de Guadalajara, acusada de ser la presunta autora de la apuñalada que ha acabado con la vida de su pareja, un hombre de 28 años. Ha ocurrido en la calle Pastrana de la urbanización El Coto de El Casar, donde convivía la pareja. Al parecer, ambos mantenían una fuerte discusión cuando la joven le ha asestado una apuñalada. El joven se trasladó por sus propios medios al centro de salud de la localidad, donde finalmente ha fallecido. El hombre había sido denunciado por la detenida por malos tratos en mayo de 2017 y tenía una orden de alejamiento en vigor que vencía el 3 de septiembre. A pesar de ello, la pareja vivía en el mismo domicilio desde hacía tres meses.